Amiguitos, otra vez la ardilla volvió. 10 curiosidades sobre el Schnauzer. Bueno, 5 y 5, esperen el siguiente short. Vamos a hablar del perrito bigotón favorito de todos. Número 1. Son alemanes. Esta raza es de origen alemán y su nombre deriva de Schnauz que significa hocico y da la palabra Umbart, que significa bigote, de ahí su curioso nombre. Hay tres tipos diferentes, Schnauzer miniatura, Schnauzer estándar y Schnauzer gigante. Estos son perros guardianes. Fueron criados originalmente en el siglo XIX como perritos de granja, pero luego, por ser bien fregones, fueron usados como perritos guardianes, militares y policías. Número 4. Tienen una gran personalidad. Su carácter es juguetona y cariñosa. Y número 5. Son muy territoriales. A pesar de ser tiernos y juguetones, no te dejes engañar porque pueden ser muy, muy celosos. ¡No te pierdas la segunda parte!